Hola, hola, ¿qué tal amigos? En este video les muestro una alternativa eficaz y segura para conseguir SimCash gratis e ilimitados en SimCityWid. Y sí, esto es posible y ya verás qué fácil y rápido es. Y es usando una versión modificada de este juego que está disponible para Android y iOS. Es un mod que tiene las mismas características y funciones que el juego original, no vas a notar ninguna diferencia. Si ya tienes una cuenta en este juego, también la puedes vincular con el mod. Y así sincronizar la información que ya tenías y no tener que perder todos tus avances. Así que vamos a abrir el mod para que lo conozcas mejor y después te muestro paso a paso cómo instalarlo. Lo primero que vas a notar al entrar al mod es que ya viene con esta cantidad de SimCash y de simuliones incluida. Es una cantidad difícil de agotar, ¿ok? Porque si necesitas más, solo vas a la tienda y acá seleccionas todo lo que quieras. Con un solo clic es suficiente. Esto que dice que cuestan desde un dólar hasta 100, esto solamente es parte de la interfaz. Solamente le das un clic, con eso es suficiente para que se añadan todos los SimCash. Y ya podemos comprar simuliones sin ninguna restricción, pues tenemos suficiente dinero. Y hacemos el mismo procedimiento. Ya con eso basta. Ya podemos comenzar a hacer todas las expansiones. Podemos jugar sin CityWid sin ningún tipo de limitaciones. Esto es un sueño, la verdad. Y si en algún momento decides volver a la app original, puedes conservar todos los cambios que hiciste dentro de este mod. Instalarlo es muy sencillo. Solamente necesitas de tu navegador y buscar esta página que se llama apphood.club. Esta es la página oficial de los desarrolladores de este mod y acá todos son compatibles con Android, con iOS y son gratuitos. Cuando estés acá vas a ver que SimCityWid está casi al principio, así que tú solo lo seleccionas y te aparecerá este botón que dice Start Injection que es para iniciar la instalación. Y este texto chiquito que ves acá arriba, que también es válido traducir la página, por supuesto. Este texto significa que algunas veces requerimos de algún paso adicional como un bot. Y este bot puede ser un captcha o puede ser instalar alguna app de la tienda de aplicaciones, pero nada complicado. Todo es como una verificación para terminar de instalarlo. Igual esto varía mucho, así que solamente nos enteraremos si vamos a hacer eso o no, iniciando la instalación y dejando que se cargue al 100%. Otra cosa que me gusta mucho del mod es que es muy seguro porque es directamente de la página oficial de los desarrolladores, así que no tienes que buscar en ningún sitio extraño en internet, ni arriesgarte a bajar algún programa que sea dañino y que termine poniendo en riesgo todo en tu dispositivo o que tu cuenta sea baneada, etc. Tampoco necesitas modificar la seguridad, así que tampoco vas a tener que dejarlo expuesto ante cualquier cosa. Y una vez que se ha instalado, nos manda esta página que dice App Injective. Esto me indica que ya está en la pantalla de inicio, todo se bajó correctamente. No tuve que completar ningún paso extra, pero igual ya sabes esto para cuando tú vayas a instalarlo. Y así es fácil, amigos, podemos conseguir SIM Cash y simuliones gratis e ilimitados en CCTWILL. Espero que este video te haya gustado, no olvides darle like y suscribirte. ¡Chao!